muy buenas tardes para la mayoría todavía es día 15 de julio aquí en españa ya son 16 de julio son las 0 y 25 minutos bueno tiempo universal 23 y 25 minutos esto es lo que se estaba viendo a las 19 45 cuando estaba tomando el pulso del clima espacial estaba fluctuando todavía y estábamos esperando un impacto que había avisaba desde ayer una nueva llamarada solar de clase m 2.7 en este caso también tuvo lugar durante el día de hoy antes de las 12 fue una llamarada doble y bueno la mayoría es de estas llamaradas dobles son de estas llamaradas solares de clase m provienen de la 37 38 que tiene potencial de llamaradas de clase m y x situación sísmica bueno nuevamente tiembla hace un momentito a las 19 y 0 8 minutos 4.8 de magnitud en la misma zona de chile con bolivia donde había temblado durante el día de ayer unas 12 horas antes había temblado en magnitud 5.0 bueno esta zona sigue en alerta media como habían visto en el informe anterior y en cuanto magnitud 5.0 tenemos un total en este instante de 8 terremotos no hubo sismos fuera de lo normal hubo un principio un 6.2 preliminar y las islas de tonga 5.8 seguido al final al final 17 y 40 minutos tiempo universal pero al final fuere bajado y así que esa alerta del tipo antipodal que de toda forma caía por ahí por áfrica que llegaba el área antipodal hasta turquía y cubría gran parte bueno olvidémoslo porque se ha quedado en 5.8 y hablamos siempre a partir de 5.9 de magnitud para arriba hay un impacto solar en curso amigos y esta es la noticia por el motivo por la que me puse aquí a poner un informe para prevenir a todo el mundo un impacto solar que se había avisado anteriormente y ya está teniendo lugar y precisamente a la hora que se estaba esperando pues bueno esto podría seguir así unas horas así que bueno cuando termine pues cuenten unas ocho o diez horas de alerta así que de todas formas ya no se está poniendo hasta mañana que yo ya dentro de unas siete horas ya estaré aquí nuevamente haciendo un nuevo informe así que bueno esto es la última imagen solar donde hay que también una noticia se está formando un filamento solar que está ahí comprendido no no es muy grande vale tiene unos 30 mil kilómetros no es muy grande pero sí que está muy grueso y parece que tiene la intención de desprenderse esto está justamente en frente de la tierra así que si podía afectarnos de forma específica y esto es la noticia que quería daros antes de irse a dormir que sepan que tenemos una alerta sísmica por este impacto combinado que ya se había avisado y ya saben si han visto el informe anterior cuál es el pronóstico para las próximas 24 horas y con esto y un abrazo hasta mañana por la mañana muchas gracias a todos y buenas noches